Y a partir del primero de abril comenzó la nueva modalidad del subsidio a las garrafas. En este caso, recordemos, dejamos garrafas para todos y comenzó el programa Hogar. Y hoy, lunes 6, ya comienza a depositarse ese apoyo a las cuentas de las familias. El monto a depositar correspondiente al subsidio por dos garrafas por hogar alcanzará los 154 pesos y los beneficiarios serán todos aquellos que no tengan acceso a gas de red y que perciban hasta dos salarios mínimos, 9.432 pesos, o hasta tres salarios mínimos para los hogares con un familiar discapacitado o que se ubiquen en viviendas de uso social y comunitario. Es un esquema de asignación de subsidios mucho más eficiente y mucho más justo porque el Estado deja de participar activamente compensando a cada eslabón de la oferta y pasa a otorgarle el subsidio directamente a aquel consumidor que lo necesita porque no tiene los ingresos suficientes como para costear las garrafas que necesita para poder cocinar, calefaccionar y para poder vivir. El programa Hogar apunta a garantizar el beneficio a los 2,5 millones de hogares de menores recursos. Aquellas personas que ya han sido incluidas en el padrón automático que se elaboró empiezan a cobrar a partir de este lunes. Las personas que no han sido incluidas lo que tienen que hacer es descargar de la página web de la Secretaría de Energía o de la página web de ANSES o mismo de las oficinas de ANSES que van donde va a estar disponible en las oficinas del ENERGAS y del Ministerio de Desarrollo Social en todo el país un formulario. Y lo que tienen que hacer es completar ese formulario con datos correctos y firmar ese formulario porque ese formulario reviste características de declaración jurada con lo cual la persona que lo completa no tiene que estar faltando a la verdad. Simplemente con eso presenta el formulario en ANSES y queda automáticamente inscrito en el padrón y comienza a gozar del beneficio. A un día de la puesta en marcha del plan se detectaron abusos en algunos comercios con un precio superior al máximo de 97 pesos. De los operativos realizados, 6 concluyeron en clausuras por sobreprecios o desabastecimiento. Para consultas y o denuncias se habilitó el 0800 666 hogar y el 0800 666 1518 y la web www.programahogar.gov.ar Ahí tiene todos los datos entonces, pero Raúl de la Torre está con nosotros. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Raúl, ¿por qué el cambio de garrafa para todo a programa hogar y en la práctica qué cambia? Bueno, a ver, en principio, el programa anterior, Garrafa para todos era un subsidio sobre la oferta. Es decir, quien recibía el subsidio del Estado era aquellos que debían vender las garrafas. Entonces, era una forma de subsidiarlo, es decir, bueno, venden esta garrafa, la garrafa social que se llamaba más barata, a un precio promocionado de 20 pesos y el resto lo venden por lo que fija el mercado, un precio liberado. El problema es que no había una diferenciación entre esas garrafas. La garrafa en sí, el producto, era el mismo. Entonces, cuando sucedía que el comercio, cuando se quedaba sin las garrafas de precio libre, en vez de vender la garrafa social, las vendía a precio libre. Y la garrafa que tenía vendida a 20 pesos no aparecía. El problema era fundamentalmente... Había escasez o desabastecimiento por el normativo, que al precio caro sí la vendían. Claro, exactamente. Bueno, porque el producto era el mismo. Claro. Entonces, era muy difícil de controlar, porque prácticamente era controlar sobre cada punto de venta este tema, o como se intentó en un momento decir, bueno, los puntos de venta de la garrafa social son tal, tal y cual, pero abarcar a una población de 2 millones y medio de hogares no es sencillo. No, freno a la vivada. Cambio esto. Ahora, ¿qué viene? Bueno, viene el otro problema y otra vivada. A ver. Porque ahora el subsidio es al revés. En vez de ser a la oferta... Al que compra. A la demanda, a la compra. ¿Cómo se hace? Bueno, se identifican esos hogares. Hay un padrón de hogares con esas necesidades, es decir, que no tengan gas natural, y además por la condición económica y social merezcan un subsidio del Estado, son 2 millones y medio de hogares, van a recibir directamente en la cuenta el subsidio. Equivalente a dos garrafas por mes. Por lo menos por ahora, en abril, ¿no? Porque cuando sea el invierno me imagino que... Claro, está previsto, bueno, eso, y además según la zona del país también, zonas más frías también tienen un subsidio mayor. ¿Hay riesgo de que no se deposite en tiempo y forma? Es decir, que cuando uno quiera comprar la garrafa no tenga todavía depositado el subsidio y que se establezca eso. Lo va a administrar el ANSES, lo cual yo te diría que es casi una garantía eso. Primero porque los padrones los maneja ANSES, es un organismo que ya está acostumbrado por las jubilaciones a trabajar simultáneamente con millones de beneficiarios, es decir, no hay una dificultad instrumental en este sentido, y el único problema sería no tener el padrón actualizado o cual alguien no estuviera inscrito. Bueno, la inscripción en ANSES también es bastante sencilla. Siempre hacemos la comparación con AFIP porque ANSES tiene una página mucho más ágil, mucho más fácil de entender y comprender y de acceder para cualquier persona común, es decir, el tema no va a ser tan complicado. El problema empieza... ¿Cuál es el riesgo? El problema empieza con otro tipo de avivadas, porque en realidad lo que se subside es una parte del precio. Se dice, hay un precio de referencia de 97 pesos de la garrafa. Se espera que el precio de la garrafa social sea de 20 pesos, con lo cual se subsidian 77 pesos. Hoy es un subsidio fijo. Se dice, 77 pesos por garrafa, cada familia recibe 154 pesos, el equivalente al subsidio de cada garrafa. Va a ir y va... Debería ir y pagar 97 pesos, es decir, 20 pesos de bolsillo propio y 77 que recibe subsidio. El problema es que ya se advirtió la semana pasada que hay valores que se están mandando... Hay garrafas que se están mandando muy por encima de los 97 pesos. 120, 150, hasta 180, 190 pesos en algunas provincias. Se están sancionando estos lugares. Sí. Porque esto es un abuso, es evidentemente alguien que hacía negocios antes con el tema de la garrafa social, que la vendía como no social... No quiere perder ese mega negocio. Y ahora exagera el precio, con lo cual obliga al consumidor a pagar un plus mayor de esos 20 pesos. De todas formas, digo, a diferencia de la anterior, es un control mucho más directo que tenés. Si estás abusando del precio, te sanciono. Antes tenías que ver si realmente no entregaste la garrafa social, si provocaste un desabastecimiento, porque la garrafa tenés, la vendés, pero no se la vendés a quien deberías vendérsela. Es más difícil de controlar como era el mecanismo anterior. Vamos a ver qué pasa ahora. Gracias, Raúl de la Torre. Recordemos, a partir de hoy se deposita. Si no actualizó los datos de miembro de familia, la cantidad de sueldo, entra a la página ANSES y tiene que actualizar sus datos.